Cómo les va? Hoy tenemos una especie de lujo total. Primero Zorrito con Bustock. Después lo uno a Zocatovich y cerramos con Fernando Cabrera. Tremendo. A ver... Los primeros. Por favor. Hola Lito. Cómo va? ¿Todo bien? Lito. Cómo estás? Capos totales. Por favor. Otra vez acá en el Palacio de la Música. ¿Qué haces, Nico? ¿Escuchaste? No hay una por todos. Tremé, no tenemos por qué ser otra vez. Escuchame. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Qué haces? Qué bueno estar acá de nuevo. Sí, qué lugar. Si la gente pudiera recorrerlo como atracción turística. No, no es para tanto. No, porque todo lo que pasa siempre acá dentro de tu casa es tan lindo. Y la verdad, las cosas que hay, los instrumentos que hay. Hay instrumentos y hay historia. Y aparte juntaste mil tecladistas. Es una casa donde uno entra y hay un jamón, por ejemplo. Sí. Que no es común. Y el Leslie. Y el Leslie, por supuesto. Porque un jamón sin Leslie es como... El Leslie es el equipo del órgano jamón que es fundamental porque tiene el parlante ese rotativo que hace las veces de... De gran efecto... Exactamente. ...sicofísico. Exactamente. Bueno, Zorrito Nico tiene la banda Gusto, que es una mezcla de rock con sabores culinarios. O cómo es? Bueno, viene de un juego de palabras del festival de Gusto, con ese programa que tenía yo en MTV, que era un programa de cocina con músicos. Porque a mí... En los 90. En los 90, en el año 95. Bien. La idea es juntar un poco dos placeres absolutos... Dos pasiones tuyas. Y de la gente. Exactamente. Creo que la gente disfruta tanto de la música como de la cocina, de la comida. Y también porque es una banda que se da los gustos, de alguna manera. Bien. Nos damos gustos de rock. Tocar temas de todos los autores que nos gustan, las canciones que nos gustan, la posibilidad de celebrar la música de otros. Excelente. Para entretener y hacer disfrutar a la gente. Nico, historia, familia rockera. Sí. Contame, ¿cuándo fue el inicio de la relación musical con el Zorro? Bueno, yo diría que el comienzo fue hace muchísimos años, hace como te diría 20, en Uruguay. Ajá. Un lugar que había allá, el viejo Jack se llamaba, estaba primero en el puerto. Ajá. Y ahí siempre nos juntábamos a tocar con él, Juanse, Papo. Mirá vos. Y varios años después, nos reencontramos en un proyecto que él estaba armando, el Drink Team. Ahí empezamos a tocar y nunca más dejamos de tocar. Espectacular. Espectacular. Pero veníamos hablando recién del hecho de pasarla bien y divertirnos. Porque eso es lo que... Yo le decía en la puerta, digo, yo toco con ustedes, aparte de que son terribles músicos y suenan bien, suenan muy bien. Muy bien. Porque me río. El día que no me ría... No, no me rías. No, no me rías. 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 Haciendo una broma sobre el humor que necesitamos para que sea el placer ya en todo sentido. Totalmente. ¿No? O sea que el humor acompaña mucho todos los ensayos, las giras, las tocadas, venir a grabar con voz. Pero siempre tiene que haber humor. Si no, se pone muy difícil. ¿En tu historia hay pasión, teclado o bajo, así al igual o qué le gana qué? Porque acá tocas bajo. Bueno, pero yo estudié con el maestro Diego Rapoport, piano. Por favor. Por favor. Y arranqué con los teclados. Pero un día en la sala de Charly había rato para zapar y no estaba el bajista. Siempre en la zapá faltaba bajista. Hay muchos guitarristas, hay un montón. Sí. Bateristas ya me lo pueden. Tiene que ir agarrar el bajo, ¿verdad? Y bajo, y yo dije, yo quiero salir de la jaula que son los teclados porque a mí me gusta también andar por el escenario. Y empecé a tocar el bajo y la verdad que me resulta más divertido. Pero creo que el piano, el piano está elevado. Hicimos un show de temas de Charly con el zorro, con Samalia, con Ilda y amigos, y él sabe perfectamente lo que hay que tocar en los temas de Charly. Eso hay que tocar, boludo. Yo los toco así como los conozco de haberlos escuchado, pero los toco a mi manera. Y él toca exactamente como si fuera Mozart, lo que hay que tocar. Y eso es lo que hace específico a las versiones. Está buenísimo. Es un gran halago, pero eso viene de tocar con él. Claro, exacto. De respetar los arreglos y cosas. Él siempre pasa, te dice realmente, y es lo que me sorprendió desde el primer día, porque uno cuando quiere tocar, por ejemplo, las canciones de Charly o de Luis, tal vez, también de Spinetta, piensa que es una posición de manos, pero cuando te lo pasa, el que lo hace, siempre hay una cosita y eso siempre fue un flash. A mí yo tuve la bendición de que él me pase arreglos de canciones suyas. O sea, directo de fábrica. Es personal. Así que bueno, gracias, Lito. Pero vos también tenés una oreja. No, yo la dibujo. Una oreja muy grande, muy grande. O sea, Nico, ¿cómo es el repertorio? ¿Cómo eligen las canciones? ¿Es la que les gusta o hay un sentido conceptual de la cosa? Y dependiendo de, o sea, lo que se vaya a hacer. Si vamos a tocar un lugar, un bar que es más tranquilo, viste, empezamos un poquito más suave y terminamos un poco más arriba, pero por lo general son temas que en el chat vamos tirando, viste, che, estaría bueno hacer este tema de, no sé, de Humble Pie o de Spinetta o cambiar el que venimos haciendo de Charly por este otro de Charly. Pero sí, por ahora son covers, pero la idea, creo que lo que nos haría muy bien sería grabar temas propios que este año seguramente lo hagamos. Bueno, estamos madurando hacia eso. Despacito quizás terminemos grabando propia música. O sea, quizás no, te vamos a meter en el estudio. Sí. Igual elegir los temas para tocar no es fácil, es como administrar el horario para ensayar. Vos sabés lo que es un grupo de rock, ¿no? Es el arte de arreglar un ensayo. Hace rato lo llamé a Nico para ver si era hoy la grabación, listo, y fue. Sí. Un sí. Porque fue un sí. ¿Y quién fue el primero? Ah, no, llegamos todos juntos, pero estaba estacionado. Exacto, exacto. Yo vengo de lejos para estar acá porque para mí... Sotito, por favor. Te lo vuelvo a decir en cámara y no por pasarte la franela, pero realmente es un halago para nosotros la invitación, la posibilidad de tocar en tu programa para todo el país porque sabemos que este canal llega realmente a todos lados. Muchas gracias. Así que es un abrazo de música para todos. Hacemos una versión muy particular de Bachan porque hasta un momento es como la conocemos. Se de repente se transforma en algo que va a agarrapar mucho. ¿Vamos a hacerlo? Vamos, dale. Eso. Toquemos, toquemos. Nos toca. Gracias. 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 ¿Venís directamente? Vengo directo de la ciudad vieja de Montevideo. Qué grande. Qué lindo. Bueno, dejó tu viola. Vamos a charlar un rato. ¿Qué estás haciendo? ¿Disco nuevo? Sí. ¿Eh? Disco nuevo. ¿Disco nuevo solo con banda? Solo. Pero tocando yo una canción. No como vos, que la rompes en la batería con el bafo. ¿Tocás batería y todo? No, no, no. Yo lo que hago es, grabé las canciones yo con la guitarra, ¿no? Sí. Que era la idea, la idea original del disco era esa. Guitarra y voz. En el estudio, viste, hay un piano, hay un armonio, había un instrumento de percusión, había un bajo chiquito de brazo corto. Wow. Para mi mano chiquita me vino. ¿Y dijiste por qué no? Y me fui tentando y fui a ver y puse coros y puse segundarios, otras guitarras. Al final quedó con ciertos arreglitos muy sencillos porque, ya te digo, toco muy mal. Yo no soy ni pianista ni bajista. Pero son músicos. Pero agregué, me faltaban unos graves en un lugar, viste, o un shaker en otro lugar. Lo hiciste todo. Recién estuve con el zorro. ¿Se conocen Zorrito? Vení. No. Zorrito es un visitante casi ilustre de Montevideo, de Punta del Este. Un uruguayo. Un uruguayo. Un uruguayo. Cabrera querido. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Encantado. ¿Viste un ilustre o no? Por favor, glamour puro. Es lo mejor que te podemos mandar, mirá. Uruguay querido, vamos arriba, eh, siempre. Gran chef, además, ¿no? Pero por favor. Por favor. Cocinero mejor. Cocinero. Porque viste que los chefs no cocinan. Ah. Mal. Exacto. Yo prefiero ensuciarme las manos. Un tipo que te invita a morfarse, o que sé, y come muy poquito. Es como muy delicado. No tiene bien. Es impresionante. No, eso es porque si vos comes todo lo que hay para comer... Terminás con molitos vitales. Exacto. Un desastre. Tenés que ir a correr todo el día después. Exacto. Así que comiendo poco ya adquirís, tomás el sabor. Qué maravilla. Y saciás las ganas de probar todo. Qué maravilla es el control. Es un control mental. Bien. Después me das unas clases. Cómo no. Bueno. Placer, eh. Estés bien, maestro. Felicidades. Igualmente. Bueno, nada. Entonces, sígame contando. ¿Disco nuevo se llama? Se llama Simple. Salió acá en Argentina gracias a... Yo escuché un montón de temas de cinta hasta que me dijeron, hay que tocar un tema que no es de... No, no es de Simple. Exacto. Te mandé un tema anterior. Este... Que está con banda. Que está con banda, sí. Pero... Los temas de Simple, a pesar de lo que... Es engañoso el título. No son tan simples. Tienen algunas cosas estructurales. Dije, no le voy a dar tanto trabajo al Lito que... No, no. Me gusta el trabajo. De estar sacando compases rotos y a cambio de... Pero vos sabés que la palabra Simple es engañosa. Es engañosa. Es que uno... En cualquier cosa. Es que complejos somos todos los seres humanos, ¿no? Es un lío, ¿no? Evidentemente. Es un lío. El equilibrio, recién hablamos con el zorro. El equilibrio general es un quilombo, ¿no? Porque tratar de... Además, como van pasando los años y vamos viendo los chicos cómo se... Cómo se relacionan y todo el plan ese, que a veces uno le da un poco la cuestión de ser mayor y ser un plomazo, decir, cuidado, yo qué sé. Y otro, poder con los años que uno ha vivido analizar cuál es el porqué, ¿no? De la necesidad de la pantalla tan terrible y cosas que pasan de este momento, ¿no? Y cómo sacarlos de ahí. Lo que pasa es que por más que vos intentes darles consejos, primero no te van a dar pelota. Y no, porque hay que vivirlo. Y luego, lo segundo que dijiste, hacer un análisis de qué pasa y no sé qué. Tampoco llegamos a nada. Exacto. Bueno, pero es como inevitable que uno lo hace, por lo viejo que es. No, pero yo creo que a pesar de que uno no llega a nada, está bueno transitar la duda y transitar el análisis. Está bueno. Ahora, cuando seas un poquito más viejo que lo que sos ahora, vas a ver que no vas a hacer más nada. Es posible. No te vas a preocupar de más nada. Es posible. Es posible. Si va bajando la preocupación así, si vamos a disfrutar de todo y listo. Bueno, ahora vamos a disfrutar de hacer música. Muy bien. Porque a mí me encanta. Sabés que soy admirador tuyo desde hace mucho tiempo. Hemos grabado, junto con Baelito, un tema precioso tuyo, la casa al lado, que es un temón. Estoy muy agradecido por el arreglo. Fue un arreglo bastante, nada simple. Sí, pero muy respetuoso y muy lindo y la atmósfera está perfecta. Bueno, gracias. Gracias. Vamos, mientras pasamos el tema, vamos a escuchar un temazo de Luna Socatoy, llamado En La Mañana, que es una artista preciosa. La conozco. ¿La conoces? La conozco. Compartimos escenario hace poco en el CSK. ¿Ah, sí? En el homenaje a Artaud de Pineta. Ah, qué lindo. Qué lindo. Ella participó. ¿Qué cantaste? A Starosta el Idiota. Uy, qué temazo. Qué temazo. Recién tocamos con el... Estaba escuchándose. Con gusto que bajen. Estaba escuchándose. A Starosta el Idiota es un tema tremendo. ¿Y la parte esa delirante del medio o con qué te disfrazaste? Me acompañó Hernán Jacinto. ¡Ah! Y en la parte del medio yo toqué así muy free, muy desconfracturado y muy este... Sí. Y le pedí a él que hiciera lo mismo. Y se armó muy lindo. Que solamente repitiera un poco unos pianos graves que están en el original de Pineta. Sí, exacto. Pero luego, viste, una parte free. Es uno de los pocos temas que el flaco compuso desde el piano. Se nota. Porque va buscando los acordes, viste. Sí, sí. Ese disco es una biblia. Tal cual. Así que el año que viene cumple 50 años, ¿cierto? Ah, claro. Así que ahora vamos a hacer. Bueno, nada. Seguimos. Luna, el escenario es tuyo. Y ahora vamos con Fernando a hacer música de él. Bueno, viala. Bueno, viala. Bueno, ahora sí. Uy, cómo pesa. Acá es una lepola. Una la está tocando. Amén. 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 Ceder la mirada A tu sombra delineada en el barro No te pido una verdad Que me enseñe cómo son las cosas Prefiero aprender a mirar los pájaros En la mañana solo siento que debo irme En la mañana solo siento que debo irme Ceder la mirada A tu sombra delineada en el barro No te pido una verdad Que me enseñe cómo son las cosas Prefiero aprender a mirar los pájaros Abro la puerta, empiezo a caminar Me encuentro con el día y la velocidad Aunque me vengan a mirar Los pájaros Los pájaros En la mañana solo siento que debo irme Que debo irme Que debo irme Era un viejo guitarrero Las uñas del corazón También un armoniquista Sus filigranas de soplador Sus filigranas de soplador En la y de dos caminos Enlazarnos acarición Un par de bonitas trenzas completaría nuestra función Sería la bailarina la estela de mi acordeón Decidimos un rumbo fijo parar en cada rincón Mente y manos en cada rincón Mente y manos en la masa Los hilos de esta cuestión Comenzaron a enlazarse Con nudos de buen humor Los pagos se hicieron viñas Los tratos papel feliz Los atrios y los teatros Las plazas y nuestra actriz Volcaba su dulce oficio No dejaba de sonreír Las palmas desde el inicio Todas ansiosas por aplaudir Contento quedaba el pueblo Satisfecho el promotor Los niños y los abuelos El joven y el profesor Es que no era para menos Dábamos todo el corazón Las chicas con sus pañuelos Las damas con su bastón Llegó el tiempo del retiro De entonar la última canción Hallamos un cementerio Con árboles y un montón De exquisitas esculturas Jardín de ningún adiós Camarines por sepultura Llanura como telón Por la vida es la poesía Anónima que escribiste vos Por la vida es la poesía Anónima que escribiste vos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias